El joven que se encontraba en la piscina inconsciente fue trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios en un vehículo particular como usted. Según los primeros reportes, el estudiante universitario fue identificado como marmachicado de 25 años, que se dirigió de La Paz con una delegación de la Universidad Mayor de San Andrés a la ciudad de Tarija, a un encuentro de universidades donde el joven perdió la vida ahogado en una piscina que había en el lugar. El accidente se registró durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, y que según información amigos del estudiante fallecido lo habrían empujado a la piscina sin percatarse que éste no sabía nadar. Los amigos lo botaron a la piscina jugando, entonces el amigo pensó ahogarse y yo pienso que fue un juego porque lo ahogaron. Lo ahogaron y hasta que al final estaba inconsciente, luego de patalear más de cinco minutos en la piscina y no poder nadar, supongo que no sabía nadar, lo sacaron las seguridades y no lo pudieron reanimar, o sea nadie quería reanimarlo ni con aliento ni pecho a pecho, digamos, ni nada. Entonces el pobre amigo se ahogó y al final, no, pues una trágica. Asimismo, periodistas que cubrían el accidente fueron víctimas de agresiones por parte de los supuestos dueños del balnario donde ocurrió la tragedia. Según el reporte, dos trabajadores de los medios fueron agredidos física y verbalmente. Estamos en vivo, señor. Es el equipo nunca ha llegado. Ya, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos en vivo, no sea así. No sea así, venganme, venganme. Hola, hola. Venganme. Sí. Sí.